Este aburridísimo video, es auspiciado por... Atari 2600, la consola más avanzada del mundo. No juegues de esa basura de Nintendo Wii, Atari 2600 es lo más capo. Y por cortesía de... El regreso de los Beatles. Ahora con su nuevo integrante jajaja. Contra 2, digo, Gunsars Heroes. Oye tu choquete, elígeme a mí para jugar. Soy la más caliente agente. Yerba, elígeme a mí que soy el hijo de Rando. Pero que Mamón, lo puso en fácil. Está hace un oro. Atención, atención. Los malandros de Caracas están robando caca de perro en la central. Primero cierran Mega Upload y ahora esto. Bueno, ahora de la masacre tomen estos hijos de Ricky Martin. Aaaaaa. 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 Zaz. Buenos jaladores de M.K.T. del gobierno. Chupen mis balas mata reguetoneros. Vamos pa'l elevador subnormal. Yerba. Pero que son esas maquinitas. Muoranse creaciones de Chili's y Krent. Aaaaaa. No nos mate pinche copia petiche de Schwarzenegger. Aaaaaa. Aaaaaa. Denle de hostias a ese transformista transvesti. Muajajaja. Cuerda de perdedores enfermos al reguetón y hoy tres del gobierno mundial. Ay, 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 ay. Ja, 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 ja. Cara de Justin Bieber. Te voy a meter el terror. Muajajajaja. No, no me eches pelas. Toma esto ataque rodeada de mi tank de Pokémon. No por nada jugué contra tres. Ah, ah, ah. Ja, 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 ja. Pero que juego más estúpido jugabas. Ui, 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 ui. Ja, 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 ja. Soy el más capo. Pero que veo un cargamento escondido de drogas. Las incautaré y me las llevaré tapaditas a mi casa. Toma esto caja fuerte de templo. Patada de la burra sin pelos. Dash, dash. ¿Pero quién es ese ridículo? Pero si es el comandante en jefe. Pueblo de esta gran república de los Recloids. Ya que cerré Megauvlog. Vengo a cerrar a Mediafire, RapidShare y RCTV. ¿No seas ridículo? Ese ya lo había cerrado antes. Están expropiados. Ja, 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 mongólicos. Me orinó en ti toda tu sucia descendencia. De acuerdo, cyborgs imbéciles. No lo echen a perder esta vez. Acabé en con... Tírense a un pozo chupamocos. Ja, 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 te mataré con mi tranquilanza. Vomito de... No, 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 mi... Se da... No... Ay, ay, no se está dando de hostias. Me los paso a ustedes por el forro de mi pistola. Pero si es el warning de Megaman X. Ja, 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 soy el infierno en persona. Ja, 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 siente mi ki y mi chakra al mismo tiempo tras vestir hierba. Ayúdame, estúpido. Se agarro y me quiere llevar a casa de Jaomín a jugar Nintendo contra Lolo. Callate, tonta. Anda pa'l motel donde vive Sara. Ahora no me insultes y salvané o no te daré hijos. Ni que viviera contigo, chaval atripona, que aún no sabe limpiarse la retaguard de tu sola. Dejen de estar peleando entre los dos y pararme pelotas a mi, idiota. ¿Me la sudas? Toma, caneja. Ataque del loquendero con Sarnalala. Ja, 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 ja. Vámonos, estúpido. Hay que llevar el reporte de Gal y hackear la página de YouTube antes que Anonymous. Que me la moto de Luis Enrique. También me la sudas. Vayamos a jugar Atari 2600 a la Aña.